hola amigos como están bienvenidos a este segundo encuentro en cuarentena con la voz de las sombras espero que lo estén pasando bien en el lugar donde estén y que por supuesto estén con buena salud que es lo más importante tener en cuenta este auto cuidado y no salir de casa quedarse no más encerrado para que se pueda de una vez ir ya disminuyendo con este contagio que al contrario del disminuyendo cada vez parece que tiene más contagiados en esta oportunidad en este encuentro íntimo que tenemos acá en mi estudio cierto de acá donde se hace la edición de las otras sombras he querido traer unos vídeos que tienen bastante contingencia por estos días y que tiene que ver con un proyecto que se hizo en plaza italia en un lugar llamado una galería de arte llamada cima allí una gente instaló una cámara de vídeo en donde estaba de alguna forma captando en forma online todo lo que está ocurriendo en plaza italia en cierto el este epicentro donde fue el llamado estallido social esta gente tuvo la espontánea idea de instalar esta cámara donde estaba grabando las 24 horas cierto la imagen de plaza italia llamada ahora plaza dignidad y estaba anclada a un lugar a un sitio en youtube en donde la gente estaba viviendo en tiempo real lo que estaba ocurriendo en ese sector pasado algunos días algunos internautas se dieron cuenta que por las noches exactamente la madrugada se veían extrañas figuras que iban cruzando de alguna forma la plaza italia vea a usted estas imágenes por cierto hay varias hipótesis que hablan de esto algunos dicen que son personas otros dicen que son drones que pasan por ahí circulando y otros incluso que son aves que van por las noches sobrevolando este sector pero analicemos algunas imágenes de personas que se ven claramente que son personas cuál es la diferencia entre la imagen de estas gente que por ahí va cruzando con las sombras o figuras que se proyectan ahí por las noches nuestro programa se contactó con algunos amigos que también quisieron dar sus impresiones respecto a estas figuras el primero es francisco delgado del grupo cifat en temuco y el otro es nuestro querido amigo luciano venegas artista visual quisiera darles mi impresión sobre el polémico vídeo captado en la hoy llamada plaza de la dignidad en la cual se observan unas extrañas estelas atravesando la plaza de lado a lado se ven vehículos alrededor pero pareciera que no se percatan de este fenómeno solo se ve a través de la cámara como ocurre con los llamados orbs que son invisibles al ojo humano debido a que hay varios vídeos circulando mostrando el mismo fenómeno se descarta manipulación de igual forma debemos buscar la explicación lógica se ve un poco de niebla en el lugar por lo que también podrían ser pájaros nocturnos que atravesando esta condensación provocan este tipo de estela aunque no lo creo posible porque hay algunas estelas que se detienen y luego siguen avanzando ahora en último caso descartamos esta posibilidad estaríamos hablando ya de entidades que deambulan por el lugar un fenómeno similar fue captado por el tsunami en japón en 2011 moviéndose encima del agua se veían también estelas similares a estas todas las posibilidades que eran abiertas pero no puedo corroborar ninguna de ellas queda a criterio de quien observa el vídeo estimado marco es difícil más o menos precisar lo que es porque la definición de vídeo es bastante baja pero es un fenómeno muy extraño a mí me da la impresión que es un efecto simplemente lumínico producto de de las luces rasantes de los autos sobre todo en un lugar donde hay poca iluminación entonces estas luces rasantes de los autos multidireccionales generan una serie de destellos o la luz que rielan algunos objetos y también de sombra pensé en un momento que podrían ser perros que cruzan esa plaza y que al ser iluminado por los autos y por la calidad del vídeo fueran se dieran de esa manera pero después pensé que eran muy rápidos y también de un tamaño muy grande la otra teoría que tengo es que quizás desde un edificio aledaño usando una linterna muy potente direccional de esas linternas tácticas que existen ahora generaron un haz de luz así generando ese efecto muy interesante en cuanto a la hipótesis que dice que son pájaros veamos una fotografía en donde hicimos un pantallazo de el vídeo y veamos la forma que tiene esta figura al parecer en esta foto podría asemejarse a un ave ¿cierto? una paloma, un murciélago no sé, algo similar a eso si montáramos hacia la hipótesis paranormal podríamos decir que en este lugar han habido dos muertes que se tienen registro en los noticieros por ejemplo está Abel Acuña quien murió de un paro cardíaco en una protesta y la otra persona es Mauricio Fredes que también falleció en ese lugar cayendo a una fosa que se encontraba llena de agua luego de una protesta en este lugar la transmisión de cima cuenta con un reloj y una fecha en donde usted puede ver exactamente en qué horario y qué día fueron captadas estas imágenes y curiosamente es entre las 3 y las 3.30 de la madrugada lo que se llama en parapsicología la hora muerta según algunos parapsicólogos en este horario se generarían la apertura de portales interdimensionales también tiene relación con la muerte de Jesús, la supuesta muerte de Jesús que habría sido a las 15 horas entonces la hora totalmente opuesta sería la 3 de la mañana usted que está en casa y que es un emprendedor como muchos quiero aprovechar este espacio para ofrecer mis servicios y poder ayudarlo en la parte gráfica estoy realizando por estos días páginas web bastante económicas y me gustaría que me pudiese ubicar a este teléfono, me puedo enviar un whatsapp y podemos ponernos en contacto y hacer algún trabajo por supuesto de forma remota, de forma online como se está haciendo por estos días en estos teletrabajos un grupo llamado D72.cl en 2008 quiso denunciar un basural que en el centro de Santiago estaba generando una cantidad de elementos que eran ahí botados y que no eran reciclados luego de la denuncia y de una grabación que se hizo en el lugar, se hizo de noche se pudo ver que en uno de sus frames de este video se ve claramente la figura de una mujer que al parecer estaba ahorcada, véalo usted mismo en estas primeras imágenes no se ve nada, pero si hacemos una pausa justo en este momento podemos ver que al parecer habría una persona ahorcada en esa esquina algunos trabajadores de este lugar aseguraron que hacía ya algún tiempo una mujer se había suicidado en ese sitio, justamente adivinen cómo, ahorcándose finalmente veremos la curiosa imagen de un perro que aparece en un video que fue hecho en 5 de enero de 2015, grabado por Sebastián Letelier en el shopping de Rancagua, en donde justo en el momento que se realizaba una carrera de autos, cierto, una carrera clandestina entre medio de esos autos aparece este simpático perro ¿Y usted qué opina? Curioso, ¿verdad? Quiero dejar los invitados para que semana a semana podamos encontrarnos en este espacio y podamos ir viendo estos curiosos videos en donde siempre está presente el misterio y lo paranormal posiblemente, y es muy probable que algunos de ellos sean falsos pero bueno, no lo sabemos, es parte de la entretención que tienen las redes sociales y por supuesto esta gran plataforma que es YouTube los espero, dios mediante, hasta el próximo programa de La Voz de las Sombras Buenas noches Buenas noches CC por Antarctica Films Argentina